Esto no es traición, es el final de algo inconcluso Curiosos y significativos momentos Desde que te encontré despertaron mis sentimientos Creencias que se fueron al pasar el tiempo Aunque siempre nos dimos la oportunidad Sabíamos que esta locura algún día iba a terminar Y que todo lo ocurrido lo tendremos que borrar de nuestras vidas Amigo Amiga, amiga, tú me diste una porción de ti Para conocer lo que sienten los que se aman de verdad Y fue desgarrador, pero tuvimos que avanzar Esto no es traición, es el final de algo inconcluso Curiosos y significativos momentos Desde que te encontré despertaron mis sentimientos Creencias que se fueron al pasar el tiempo Amiga, tú me enseñaste a cómo complacer a una mujer Lo que un caballero tiene para dar y para ofrecer A cómo comportarse un hombre Intentando hacer feliz a su mujer Amigo, tú me ayudaste A creer en mí y a valorar mi vida A sentirme imprescindible Y a calmar las ansias que sentía En mi cuerpo y en mi piel Yo sé muy bien que amas a tu mujer Y que no es correcto que hable de esto contigo Otra vez Pero esta aventura invidente y sin ruta No la supimos terminar Tu marido es una persona excepcional Y con tus hijos forman una familia bella y mágica Yo no quiero destruir eso adorable que construiste No te preocupes No te preocupes, todo va a estar bien Entre nosotros no pasó, no pasa ni pasará nada Solo le daremos a este cuento incompleto Un definitivo final A nuestro amor artificial Esto no es traición Es el final de algo inconcluso Curiosos y significativos momentos Desde que te encontré Despertaron mis sentimientos Creencias que se fueron Al pasar el tiempo Amiga, tú me enseñaste A cómo complacer a una mujer Lo que un caballero tiene Para dar y para ofrecer A cómo comportarse un hombre Intentando hacer feliz a su mujer Amigo, tú me ayudaste A creer en mí Y a valorar mi vida A sentirme imprescindible Y a calmar las ansias que sentía En mi cuerpo Y en mi piel Esto no es traición Es el final de algo inconcluso Curiosos y significativos momentos Desde que te encontré Despertaron mis sentimientos Creencias que se fueron Al pasar el tiempo